Nos vamos a meter en otro tema que está relacionado con lo que ha sido la salida del Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, durante este fin de semana del Gabinete Nacional, una carta de 14 páginas, dando cuenta que ratificaba sus dichos y el gobierno que en las últimas horas salió a señalar que, bueno, si bien ha sido un funcionario noble dentro de su gestión, no compartía esos cuestionamientos. Por eso ya saludamos a Verul, a Beitia, a Flor Barragán, a Néstor ya lo habíamos visto, así que nos sumamos a la mesa. Y Vero, a ver, ¿cómo sigue políticamente este tema? Porque en las últimas horas el gobierno rechazó los cuestionamientos. Exactamente, el gobierno nacional a través de una publicación de la vocera de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que retuiteó, además el presidente Alberto Fernández, bueno, rechazó los conceptos de esta carta que vos señalabas que difundió, además, Matías Culfas, el ahora ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Gabriela Cerruti, a través de su cuenta de Twitter y el reposteo, del presidente Alberto Fernández. Bueno, el gobierno nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Culfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido. Y además amplía, Gabriela Cerruti, que el presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia a todas las áreas. Pero nos quedamos en ese último punto, el llamado a la unidad, pero también, ¿podemos rápidamente, junto con Flor Barragán, recordar algunos puntos de esa carta? Digamos, ¿por qué llegamos a esta situación? La carta fue durísima, porque, bueno, habla de subsidios nefastos, en referencia a cómo gestionó, desde la perspectiva de Culfas, el kirchnerismo, los subsidios desde la Secretaría de Energía. Pero además habla de un internismo exasperante. Tiene 14 páginas, la carta es muy extensa, pero no hace más que poder en evidencia lo que ya se sabía, que las diferencias entre Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, con el kirchnerismo y con la vicepresidenta de la Nación, eran tan profundas que se llega precisamente a esta instancia, que finalmente Culfas deja el ministerio. Y también es cierto que, de alguna manera, aparecen avaladas las referencias que hacía el kirchnerismo sobre las desconfianzas que le generaba Matías Culfas, que también hay que decir, acompaña al presidente Alberto Fernández desde el minuto cero. Flor, se habló mucho durante este fin de semana también de un supuesto diálogo que el saliente ministro Culfas tuvo con un grupo de periodistas después del acto por los 100 años de YPF, y que en esa declaración Culfas no hizo más que ratificar lo que luego apareció como un off. Claro, así es. Eso es justamente lo que ocurrió a muchos periodistas de política, sobre todo, que habían ido a cubrir el acto el viernes. Después, como todo periodista, estás ahí, ves quién sale, lo agarras. Y justamente fueron a consultarle a Matías Culfas y ahí a esos periodistas les dijo todo lo que dice en la carta, lo que dice el off, todo eso se lo comentó a los periodistas que estaban allí. En ese interín también habla con la radio, la 750. Por eso es que en la carta dice, yo hablé en on, porque hablé por radio, también habló con algunos periodistas ahí, pero lo cierto es que alguien de su equipo de comunicación agarró parte de lo que él charló con esos periodistas y lo reflejó en ese mensaje que le envió a algunos otros periodistas. A ver, Matías Culfas aparece dentro de los funcionarios que no funcionan para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero durante este fin de semana y después de la salida del Gabinete Nacional, también mucho se habló de las políticas que llevó adelante de desarrollo productivo. Políticas que en el momento puntual de lo que ha sido la crisis mundial por la guerra Rusia-Ucrania, han sido buenas para la Argentina. Sí, él, bueno, como todo ministro cuando se va, hace un balance de las cosas que quedaron, de hecho en esas 14 hojas que tiene la carta, habla de muchas de las cosas que hizo su gestión, proyectos de ley, como fue por ejemplo el de cannabis medicinal que se aprobó, pero después tiene un montón de proyectos de ley que presentó y que por ahora están en el Congreso, por ejemplo, electromovilidad y bueno, ahí hace también un balance de lo que fue la recuperación de la empresa IMSA y se refiere concretamente a la pandemia, de hecho hace muy buenas menciones a todo el Gabinete Económico, Todesca, Guzmán, Pese, Marco del PON, digamos, todos los que decidían con él en el momento de la pandemia, lo que fue sacar los ATP, los REPRO, el IFE, digamos, todas esas políticas y dijo, yo me encargué personalmente poner en la carta, ¿te acordás cuando fue todo el tema del oxígeno, que faltaba oxígeno? Y dijo, dije, bueno, a las industrias, a las empresas no tendrán oxígeno, se usa para procesos industriales, le va a quedar a la salud pública y recordemos que durante 2021 no hubo falta de oxígeno. Lo que pareciera es que las diferencias no estaban vinculadas con sus capacidades técnicas y de gestión, sino que precisamente las diferencias eran políticas y su alejamiento está relacionado con, bueno, esta rispidez que había entre Martín Guzmán, entre Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo y el kirchnerismo. Y el fallido Martín Guzmán está relacionado con que las críticas del kirchnerismo apuntan al Gabinete Económico. Hoy aparece otra vez empoderado Martín Guzmán, el Ministro de Economía, pero sí es cierto que las diferencias y la decisión de pedirle la renuncia no estaba relacionada con su gestión, sino, claro, con las diferencias políticas que había y que hacían mucho ruido dentro del frente de todos. Y vamos a seguir hablando durante toda esta semana respecto a lo que sucedió, pero hay un hecho puntual que a partir de la carta, a partir de este off que trasciende el día sábado, algunos dirigentes de la oposición dijeron, bueno, lo que estaba en off, que se ponga en on y vamos a la justicia. Hay tres presentaciones en este momento en la justicia y con Néstor Espósito nos ocupamos de saber de qué se trata. Son dos presentaciones de dos ONG, una es la Fundación Apolo, la otra denuncia es de un abogado que se llama Santiago Dupuy de Lom. Son los dos habituales denunciantes en Comodoro Pi a partir de información de esta naturaleza. La tercera denuncia es de Graciela Ocaña, también habitual denunciante en Comodoro Pi. Son Waldo Wolf en ambos casos. La denuncia, puntualmente la denuncia de la Fundación Apolo, habla de dos cuestiones que derivaron en lo que resolvió anoche el juez Daniel Rafeca, que fue un procedimiento en el área de energía para secuestrar el expediente del gasoducto Néstor Kirchner. En esas cuestiones dice que no había sido transparentada la licitación pública para la compra de los tubos para hacer el gasoducto. Por eso es que el juez, pese a que el expediente está colgado en la web de internet, fue a buscar el expediente de papel, es una orden de presentación con apelación en subsidio, se lo entregaron, ya lo tiene con él. ¿Qué es lo que debería pasar en el transcurso de esta causa? O lo que habitualmente pasa en causas como esta. Que el juez ordena un peritaje técnico. Y el peritaje técnico tiene por objetivo determinar si hubo la comisión de un delito de naturaleza económica. Porque el juez no puede saber si el caño tiene que tener 3 milímetros o 5. Si un juez pudiera determinar cuánto tiene que ser el caño de un gasoducto, pues entonces debería ser el juez el ministro de infraestructura. Y no lo es claramente. Lo que tiene que determinarse es si a partir de ese cambio en el milimetraje de los tubos se pudo haber concretado un negocio o un negociado. Una de las denuncias habla directamente Techint, a partir de sus empresas en la Argentina y en Brasil, lo que hizo fue comprarse a sí mismo los caños en Brasil y pedirle al Banco Central 200 millones de dólares para financiar esa compra que se hizo a sí mismo. Néstor, la vicepresidenta Cristina Fernández, el día viernes, en el acto por los 100 años de YPF, apuntó directamente a eso. Ese fue el punto de inflexión que después dio lugar a Alberto Fernández en su sala lapicera, la sugerencia de la vicepresidenta y luego la posterior, justamente, salida de culpa del gabinete. El límite es muy finito y es determinar, como suele pasar en estos casos, si se trata de una política, una decisión política no judiciable o de un hecho de corrupción. Muchas gracias. Vamos a seguir con el tema claramente durante el día de hoy y durante la semana, pero ahora la opinión de empresarios. ¿Por qué? Porque Daniel Scioli es el reemplazante de Matías Culfas, va a asumir cuando concluya la Cumbre de las Américas y el presidente Alberto Fernández esté de regreso en nuestro país. El cambio de ministro siempre genera algún tipo de incertidumbre, sobre todo la salida de un ministro como Culfas, que era una persona que dialogaba, que se preocupaba por la producción y el desarrollo, pero creo que en este caso la buena noticia es que la decisión se tomó rápido, con lo cual bajó mucho ese nivel de incertidumbre y la persona elegida podemos intuir que representa cierta continuidad en el esquema de diálogo, de moderación, de búsqueda del desarrollo y de la producción en Argentina. Así que la verdad que tengo expectativas muy positivas. Bueno, Argentina necesita desesperadamente crecer para poder reducir los niveles de pobreza y hacer que más gente se incluya dentro del sistema, para poder crecer se necesitan dólares y el Ministerio de Desarrollo Productivo es el que justamente gestiona las importaciones para que la Argentina pueda seguir produciendo. Son buenas las expectativas porque es una personalidad política que conoce todas las áreas de gobierno, fue gobernador de la provincia, vicepresidente, candidato a presidente, políticamente puede acercar nuestras propuestas, nuestros reclamos al conjunto del gobierno y eso lo vemos como positivo. Más, como se dice hasta ahora, van a seguir los funcionarios que venían, lo cual eso también es importante porque hay todo un desarrollo realizado, un conocimiento de la situación, de las distintas segmentaciones que necesitamos que se apliquen sobre las políticas hacia las pymes. Así que en ese sentido las expectativas son buenas. Si Oli conoce y maneja bien, tiene cintura política como para que en los Ministerios de Economía actúe sobre lo que ahora pasó a esa área, que es la Secretaría de Comercio, que actúe sobre las posiciones dominantes porque necesitamos control. Hoy lo que estamos sufriendo los pymes es básicamente que los proveedores nos tratan como si fuéramos extranjeros.